Este hombre enérgico y benevolente desarrolló sus múltiples talentos en campos tan dispares como la diplomacia, la organización de festejos, el modelado y la joyería. No sólo fue un maestro de la pintura flamenca, fue el renovador de la pintura europea. Sus contemporáneos solían decir de él, parece que su mano está dirigida por Dios. Jan van Eyck nació alrededor del año 1390 en la pequeña ciudad de Maseik, lugar donde convergen en la actualidad las fronteras de Alemania, Holanda y Bélgica. No se conoce la fecha exacta del nacimiento de van Eyck, tampoco se sabe nada sobre su infancia o su juventud. Esos datos están ocultos tras un velo de seis siglos de antigüedad. La primera referencia documentada sobre van Eyck data del año 1422. El joven artista fue el pintor favorito del duque Juan de Baviera. Tras la muerte de su noble señor, van Eyck se marcha a Flandes donde entra al servicio de Felipe el Bueno, duque de Borgoña. Sin embargo, van Eyck no podía dedicar mucho tiempo a la pintura en la corte, ya que tenía que ocuparse de los asuntos privados de Felipe. El artista era su consejero personal para asuntos especiales. En el año 1427, van Eyck fue encargado de concertar el matrimonio entre el viudo Felipe y la infanta española Isabel. Las negociaciones fracasaron. Al año siguiente, van Eyck fue enviado con una proposición de matrimonio para otra Isabel, la hija mayor de Juan el Grande, rey de Portugal. Esta vez la misión concluyó con éxito. La boda se celebró el 10 de enero del año 1430 y van Eyck fue el encargado de organizar los festejos. Los asuntos privados del rey le dejaban poco tiempo para pintar, pero van Eyck nunca abandonó sus pinceles y en el año 1432 acabó la ingente obra comenzada por su maestro y hermano mayor, Hubert. El altar de Gante es el retablo más grande y de mayor complejidad pintado en los Países Bajos en el siglo XV. La profusión de motivos de esta obra de arte era algo inédito en la pintura medieval. Flores, plantas y árboles están representados con la precisión de un atlas de botánica. Las construcciones góticas se alzan sobre el fondo azul de un cielo en el que están reproducidos fielmente todos los efectos atmosféricos. El contraste de la imagen de Adán y Eva sobre un fondo oscuro supone una innovación total del espacio pictórico. El plano del pie derecho de Adán avanzando hacia el espectador crea una ilusión óptica por la que las figuras parecen estar a punto de salir de sus hornacinas. Piedras preciosas, brocados y ricas telas están reproducidos de forma tan precisa que parecen reales. Van Eyck logró ese efecto con una nueva técnica pictórica. Una vez, Jan puso a secar al sol una de sus pinturas, la cola que unía las tablas se descompuso con el calor y la pintura quedó irremediablemente estropeada. Muy contrariado, Van Eyck juró no salir de casa mientras no lograse crear un barniz con el que poder secar las tablas dentro de su estudio. Experimentó distintas combinaciones hasta que averiguó que la pintura hecha a base de aceite de nuez y linaza secaba mucho antes que las otras. Van Eyck también llegó a la conclusión de que ese tipo de pintura secaba antes, con lo que se aceleraba el proceso y podía pintar capa tras capa aumentando el número de detalles. Pintando con óleos, Van Eyck consiguió resultados sorprendentes con los matices de luces y sombras. El maestro pintaba con el mismo esmero los lazos de los vestidos que los paisajes que se veían tras una ventana. Su ojo trabajaba hora como telescopio, hora como microscopio, lo que obligaba al espectador a mover la vista incesantemente para así poder captar tanto los detalles de la lejanía como los de los planos más cercanos. En un principio, Van Eyck empleó esa técnica en sus retratos, plasmando con tal precisión la imagen de sus modelos que conseguía reflejar su carácter. Con su magistral dominio del pincel, el maestro podía recrear la textura de la piel o el efecto de la barba incipiente. Por primera vez, los modelos de Van Eyck miran directamente al espectador en vez de mirar hacia un lado. Muchos investigadores creen que el hombre del turbante rojo es un autorretrato del pintor. En sus pinturas, objetos reales simbolizan lo divino y lo espiritual va unido a lo real. De este modo, en el retrato del matrimonio Arnolfini, una de sus pinturas más conocidas, la única vela de la lámpara simboliza la presencia divina y la sarta de cuentas de cristal de la pared simboliza la fidelidad. Durante mucho tiempo, se creyó que la pintura representaba a un quiromántico leyendo en la mano de la mujer embarazada el porvenir del niño que ésta lleva en su seno. Pero el simbolismo nos dice que nos encontramos ante una escena familiar. Su nueva técnica pictórica tuvo gran éxito en toda Europa, pero el resto de artistas no conocían el secreto del pintor. Cuenta la leyenda que una vez el artista napolitano Antonello de Messina se acercó al estudio de Van Eyck fingiendo ser un viajero que estaba de paso. El astuto italiano entretenía al maestro con historias sobre Italia mientras observaba su método de trabajo. Al cabo de unos meses, Messina desapareció, regresó a su tierra y se enriqueció pintando una serie de obras con una nueva técnica que le permitía matizar las luces y las sombras. Felipe el Bueno, duque de Borgoña y señor del gran pintor flamenco Jean Van Eyck, decía a menudo, es un artista sin parangón. Tras la muerte de Van Eyck, en el año 1441, Felipe el Bueno concedió a la viuda del pintor una renta anual muy elevada para la época, como señal de reconocimiento a los méritos de su marido y como muestra de nuestro dolor por tan inesperada pérdida. El gran maestro del renacimiento del norte de Europa, Jean Van Eyck, estampó en muchas de sus obras la siguiente reseña. Hice lo que pude. Antigüedad. La primera referencia documentada sobre Van Eyck data del año 1422. El joven artista fue el pintor favorito del duque Juan de Baviera. Tras la muerte de su noble señor, Van Eyck se marcha a Flandes, donde entra al servicio de Felipe el Bueno, duque de Borgoña. Sin embargo, Van Eyck no podía dedicar mucho tiempo a la pintura en la corte, ya que tenía que ocuparse de los asuntos privados de Felipe. El artista era su consejero personal para asuntos especiales. En el año 1427, Van Eyck fue encargado de concertar el matrimonio entre el viudo Felipe y la infanta española Isabel. Las negociaciones fracasaron. Al año siguiente, Van Eyck fue enviado con una proposición de matrimonio para otra Isabel, la hija mayor de Juan el Grande, rey de Portugal. Esta vez la misión concluyó con éxito. La boda se celebró el 10 de enero del año 1430 y Van Eyck fue el encargado de organizar los festejos. Los asuntos privados del rey le dejaban poco tiempo para pintar, pero Van Eyck nunca abandonó sus pinceles y en el año 1432 acabó la ingente obra comenzada por su maestro y hermano mayor, Hubert. El altar de Gante es el retablo más grande y de mayor complejidad pintado en los Países Bajos en el siglo XV. La profusión de motivos de esta obra de arte era algo inédito en la pintura medieval. Flores, plantas y árboles están representados con la precisión de un atlas de botánica. Las construcciones góticas se alzan sobre el fondo azul de un cielo en el que están reproducidos fielmente todos los efectos atmosféricos. El contraste de la imagen de Adán y Eva sobre un fondo oscuro supone una innovación total del espacio pictórico. El plano del pie derecho de Adán avanzando hacia el espectador crea una ilusión óptica por la que las figuras parecen estar a punto de salir de sus hornacinas. Piedras preciosas, brocados y ricas telas están reproducidos de forma tan precisa que parecen reales. Van Eyck logró ese efecto con una nueva técnica pictórica. Una vez, Jan puso a secar al sol una de sus pinturas. La cola que unía las tablas se descompuso con el calor y la pintura quedó irremediablemente estropeada. Muy contrariado, Van Eyck juró no salir de casa mientras no lograse crear un barniz con el que poder secar las tablas dentro de su estudio. Experimentó distintas combinaciones hasta que averiguó que la pintura hecha a base de aceite de nuez y linaza secaba mucho antes que las otras. Van Eyck también llegó a la conclusión de que ese tipo de pintura secaba antes, con lo que se aceleraba el proceso y podía pintar capa tras capa aumentando el número de detalles. Pintando con óleos, Van Eyck consiguió resultados sorprendentes en el año 1432. Acabó la ingente obra comenzada por su maestro y hermano mayor, Hubert. El altar de Gante es el retablo más grande y de mayor complejidad pintado en los Países Bajos en el siglo XV. La profusión de motivos de esta obra de arte era algo inédito en la pintura medieval. Flores, plantas y árboles están representados con la precisión de un atlas de botánica. Las construcciones góticas se alzan sobre el fondo azul de un cielo en el que están reproducidos fielmente todos los efectos atmosféricos. El contraste de la imagen de Adán y Eva sobre un fondo oscuro supone una innovación total del espacio pictórico. El plano del pie derecho de Adán avanzando hacia el espectador crea una ilusión óptica por la que las figuras parecen estar a punto de salir de sus hornacinas. Piedras preciosas, brocados y ricas telas están reproducidos de forma tan precisa que parecen reales. Van Eyck logró ese efecto con una nueva técnica pictórica. Una vez, Jan puso a secar al sol una de sus pinturas. La cola que unía a las tablas se descompuso con el calor y la pintura quedó irremediablemente estropeada. Muy contrariado, Van Eyck juró no salir de casa mientras no lograse crear un barniz con el que poder secar las tablas dentro de su estudio. Experimentó distintas combinaciones hasta que averiguó que la pintura hecha a base de aceite de nuez y linaza secaba mucho antes que las otras. Van Eyck también llegó a la conclusión de que ese tipo de pintura secaba antes, con lo que se aceleraba el proceso y podía pintar capa tras capa aumentando el número de detalles. Pintando con óleos, Van Eyck consiguió resultados sorprendentes con los matices de luces y sombras. El maestro pintaba con el mismo esmero los lazos de los vestidos que los paisajes que se veían tras una ventana. Su ojo trabajaba hora como telescopio, hora como microscopio, lo que obligaba al espectador a mover la vista incesantemente para así poder captar tanto los detalles de la lejanía como los de los planos más cercanos. En un principio, Van Eyck empleó esa técnica en sus retratos, plasmando con tal precisión la imagen de sus modelos que conseguía reflejar su carácter. Con su magistral dominio del pincel, el maestro podía recrear la textura de la piel o el efecto de la barba incipiente. Por primera vez, los modelos de Van Eyck miran directamente al espectador en vez de mirar hacia un lado. Muchos investigadores creen que el hombre del turbante rojo es un autorretrato del pintor. En sus pinturas, objetos reales simbolizan lo divino y lo espiritual va unido a lo real. De este modo, en el retrato del matrimonio a Arnolfini, una de sus pinturas más conocidas, la única vela de la lámpara simboliza la presencia divina y la sarta de cuentas de cristal de la pared simboliza la fidelidad. Durante mucho tiempo, se creyó que la pintura representaba... El altar de Gante es el retablo más grande y de mayor complejidad pintado en los Países Bajos en el siglo XV. La profusión de motivos de esta obra de arte era algo inédito en la pintura medieval. Flores, plantas y árboles están representados con la precisión de un atlas de botánica. Las construcciones góticas se alzan sobre el fondo azul de un cielo en el que están reproducidos fielmente todos los efectos atmosféricos. El contraste de la imagen de Adán y Eva sobre un fondo oscuro supone una innovación total del espacio pictórico. El plano del pie derecho de Adán avanzando hacia el espectador crea una ilusión óptica por la que las figuras parecen estar a punto de salir de sus hornacinas. Las piedras, piedras preciosas, brocados y ricas telas están reproducidos de forma tan precisa que parecen reales. Van Eyck logró ese efecto con una nueva técnica pictórica. Una vez, Jan puso a secar al sol una de sus pinturas, la cola que... Este hombre enérgico y benevolente desarrolló sus múltiples talentos en campos tan dispares como la diplomacia, la organización de festejos, el modelado y la joyería. No solo fue un maestro de la pintura flamenca, fue el renovador de la pintura europea. Sus contemporáneos solían decir de él, parece que su mano está dirigida por Dios. Jan Van Eyck nació alrededor del año 1390 en la pequeña ciudad de Maseik, lugar donde convergen en la actualidad las fronteras de Alemania, Holanda y Bélgica. No se conoce la fecha exacta del nacimiento de Van Eyck. Tampoco se sabe nada sobre su infancia o su juventud. Esos datos están ocultos tras un velo de seis siglos de antigüedad. La primera referencia documentada sobre Van Eyck data del año 1422. El joven artista fue el pintor favorito del duque Juan de Baviera. Tras la muerte de su noble señor, Van Eyck se marcha a Flandes donde entra al servicio de Felipe el Bueno, Janía, como los de los planos más cercanos. En un principio Van Eyck empleó esa técnica en sus retratos, plasmando con tal precisión la imagen de sus modelos que conseguía reflejar su carácter. Con su magistral dominio del pincel, el maestro podía recrear la textura de la piel o el efecto de la barba incipiente. Por primera vez, los modelos de Van Eyck miran directamente al espectador en vez de mirar hacia un lado. Muchos investigadores creen que el hombre del turbante rojo es un autorretrato del pintor. En sus pinturas, objetos reales simbolizan lo divino y lo espiritual va unido a lo real. De este modo, en el retrato del matrimonio a Arnolfini, una de sus pinturas más conocidas, la única vela de la lámpara simboliza la presencia divina y la sarta de cuentas de cristal de la pared simboliza la fidelidad. Durante mucho tiempo, se creyó que la pintura representaba a un quiromántico leyendo en la mano de la mujer embarazada el porvenir del niño que ésta lleva en su seno. Pero el simbolismo nos dice que nos encontramos ante una duque de Borgoña. Sin embargo, Van Eyck no podía dedicar mucho tiempo a la pintura en la corte, ya que tenía que ocuparse de los asuntos privados de Felipe. El artista era su consejero personal para asuntos especiales. En el año 1427, Van Eyck fue encargado de concertar el matrimonio entre el viudo Felipe y la infanta española Isabel. Las negociaciones fracasaron. Al año siguiente, Van Eyck fue enviado con una proposición de matrimonio para otra Isabel, la hija mayor de Juan el Grande, rey de Portugal. Esta vez, la misión concluyó con éxito. La boda se celebró el 10 de enero del año 1430 y Van Eyck fue el encargado de organizar los festejos. Los asuntos privados del rey le dejaban poco tiempo para pintar, pero Van Eyck nunca abandonó sus pinceles y en el año 1432 acabó la ingente obra comenzada por su maestro y hermano mayor, Hubert. Unía las tablas, se descompuso con el calor y la pintura quedó irremediablemente estropeada. Muy contrariado, Van Eyck juró no salir de casa mientras no lograse crear un barniz con el que poder secar las tablas dentro de su estudio. Experimentó distintas combinaciones hasta que averiguó que la pintura hecha a base de aceite de nuez y linaza secaba mucho antes que las otras. Van Eyck también llegó a la conclusión de que ese tipo de pintura secaba antes, con lo que se aceleraba el proceso y podía pintar capa tras capa aumentando el número de detalles. Pintando con óleos, Van Eyck consiguió resultados sorprendentes con los matices de luces y sombras. El maestro pintaba con el mismo esmero los lazos de los vestidos que los paisajes que se veían tras una ventana. Su ojo trabajaba hora como telescopio, hora como microscopio, lo que obligaba al espectador a mover la vista incesantemente para así poder captar tanto los detalles de la alejía.